Bienvenidos a RUN, el resumen universitario de noticias. En la edición de hoy, el pasado sábado, se llevó a cabo en la Asociación de Trabajadores del UNICEN la jornada de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado con la presencia de Milce Moller. Todas las sedes de nuestra universidad se sumaron a las jornadas sobre accesibilidad académica, las actividades buscan promover la igualdad de oportunidades en la formación universitaria. La UNICEN participó del lanzamiento del Plan 111.000 para la formación de jóvenes programadores. La Biblioteca Central del UNICEN fue sede del evento de presentación internacional del proyecto focal Alinvest 5.0. La Facultad de Veterinarias, a través del Cluster P0, se prepara para un fuerte impulso de cara al mundo. A través de un proyecto de voluntariado universitario, estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía reconstruyen parte del patrimonio alimentario regional. Bueno, estamos en el sindicato de no docentes de la Universidad Nacional del Centro y la actividad que vamos a desarrollar es un homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que azotó sobre nuestro país. Bueno, la idea surge el día de la vigilia del 24 de marzo, que fuimos con el Secretario de Acción Social, Juan Ibarz, y nos pusimos a pensar que también estaría bueno que los no docentes hiciéramos un homenaje para que todos los jóvenes de la universidad y eso, conocieran que las universidades nacionales también fueron afectadas por el golpe militar, que fueron perseguidos docentes, alumnos, no docentes. Entonces, en base a eso empezamos a trabajar, nos contactamos con Mónica Gómez de Sarabia, que es una compañera no docente, amiga de Milce Moller. Le pedimos a ver si teníamos la posibilidad de contar con la presencia de Milce. Así que, bueno, hoy se concretó que Milce estuviera con nosotros. Así que vamos a llevar a cabo una charla de Milce, contándonos un poco de su historia y de la historia de ese momento, de esa parte de la historia de la Argentina, vamos a descubrir una placa en nuestro sindicato, en memoria de los compañeros desaparecidos. Bueno, el gremio no docente, siempre muy comprometido con las luchas sociales, con la memoria, la verdad y la justicia, decidieron hacer esta charla con esta placa de homenaje. Y, bueno, me llamaron a mí para compartir algunas ideas entre todos, para ver cómo seguimos construyendo este camino, que no es fácil, que hay que ir construyéndolo día a día, que tenemos avances, que tenemos retrocesos. Y, sobre todo, de eso tenemos que hablar y ver qué estrategias, qué caminos elegimos, pero con el convencimiento que el camino de memoria, verdad y justicia, es el único que podemos transitar. Yo, como todos los organismos de derechos humanos, estamos sumamente preocupadas porque vemos todo un desmantelamiento de los logros conseguidos y tenemos que estar todo el día frenando, frenando tanto declaraciones, frenando situaciones que habíamos conseguido con mucho esfuerzo, de la justicia, y, bueno, y la otra vez, esa barbarie del intento del dos por uno, que, bueno, justamente, en base a todo lo que hemos construido y hemos trabajado y cuestiones internacionales y demás, se puso un freno, la gente en la calle le puso un freno. Pero eso no quita que tenemos que estar atentos porque hay otros problemas que nos preocupan, por ejemplo, todos los desfinanciamientos de los programas educativos sobre temas de memoria, desfinanciamiento de los programas de protección de los testigos, desfinanciamiento en los juicios de lesa humanidad. Y, bueno, en todas esas cosas hay que estar muy atentos y, bueno, y dar las luchas correspondientes. Yo creo que cuando a veces me decían, bueno, ¿por qué empezaste, te metiste en eso y demás? Yo digo, ¿cómo no abrazar la política siendo joven cuando la política es una herramienta de transformación para la sociedad, no es cierto? Y por eso fue todo el despertar de los jóvenes porque por primera vez veían una política que les permitía sentirse cómodos, que ayudaban al otro y que veían que nuestro país crecía, florecía, tenías que ser parte de esa política. Hoy en día, bueno, seguramente va a venir el desencantamiento de muchos de la política porque los referentes no invitan a participar de una política de exclusión, de pérdida del trabajo, de pérdida de derechos. Pero hay una base de juventud que vivió lo que puede ser otro país y que estamos convencidos de que tenemos que volver a recuperar porque nos merecemos vivir en un país mejor. Las universidades son un eje central, columna vertebral en todas las sociedades y yo siempre rescato muchísimo la universidad del centro porque la inserción en la sociedad que tiene, que no todas lo tienen, realmente repercute muchísimo y por lo tanto actividades como esta, como otras tantas, en donde se ve la comunidad invitada a participar, realmente es para felicitarlas. Con gran marco de público, se desarrollaron las jornadas sobre accesibilidad académica en el marco de las actividades del programa Podés de la Secretaría de Extensión de la Unicema. El programa, instrumentado por la Secretaría de Políticas Universitarias, busca promover la igualdad de derechos en el acceso físico, académico y comunicacional de todas las personas con discapacidad que estudian y trabajan en la universidad. Hoy se desarrolla una actividad dentro del programa Podés, que justamente es de accesibilidad académica teniendo en cuenta la discapacidad. Es un programa que ganamos con un proyecto en la Secretaría de Políticas Universitarias y comenzó el año pasado con la accesibilidad más en el aula y hoy estamos con un especialista justamente en derechos, los derechos de los discapacitados y en función de la inclusión en la vida universitaria. Esta parte del programa es accesibilidad académica, que implica capacitación a docentes, no docentes y estudiantes. Es decir, no queda en esta jornada, solo tenemos a Alejandro Palermo, un colega de la Universidad de Rosario, pero no queda justamente en esto, sino que se van a hacer capacitaciones subidas justamente a aulas virtuales durante todo lo que resta del año, que eso también forma parte del programa. Estamos coordinando con la Secretaría Académica esta charla y este tipo de eventos en el marco de un programa de la Secretaría de Política Universitaria. Vienen estos eventos desde el fin del año pasado, este es el tercero, y la comisión viene trabajando hace cuatro años para la inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad. Está, digamos, anclada en la Secretaría de Extensión, entonces esto nos brinda la posibilidad de también tener una salida hacia la ciudad, hacia las organizaciones que tienen que ver con la temática en la ciudad de Tandil y en la zona de influencia de la universidad. En el caso de la convocatoria de hoy fue ampliada, ya que al hablar de legislación y derecho en discapacidad es algo que le puede caer bien también a los abogados en ejercicios, profesionales de otros niveles de la enseñanza, aunque las dos anteriores sí fueron exclusivas para el interior de la universidad. Todas las personas que tengan una discapacidad tienen derecho a tener los apoyos por ética pero también por ley, y es una de las cosas que vamos a ver hoy. que las leyes en Argentina abundan para garantizar los derechos, ahora están en las instituciones, llevarlo a la práctica y en eso estamos. El pasado miércoles, con la presencia del rector Roberto Tazara y graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, se realizó el lanzamiento del Plan 111.000. El programa tiene como objetivo formar en los próximos cuatro años 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores para poder cubrir la demanda laboral de la industria nacional del software. Para la universidad, para Tandil, para la región, para el país, me parece una muy buena idea esto de ir generando distintos niveles de formación en la industria del software. En nuestro caso en particular, bueno, tenemos el polo informático, una creación de hace poco más de 10 años que partió de nuestra universidad, que ha ido creciendo y que tiene un enorme desarrollo y que compromete tomar más de 1.500, casi 2.000 puestos de trabajo en un lapso que va entre dos, tres, cuatro años, con inversiones muy importantes de las empresas. Entonces, este programa nacional, que me parece muy bien ideado y muy bien pensado, permite la formación justamente del nivel que nosotros, que no tenemos en la facultad, que es el nivel de programadores. Eso, 100.000 programadores, 10.000 técnicos, bueno, así sucesivamente, me parece que es una idea muy buena. Así que acá estamos, obviamente estamos apoyando, formando parte, se van a dar cursos, ustedes lo van a ver, ahí en la Universidad Barrial, en la Facultad del Campo, en la Escuela Sábato. Un trabajo muy, muy intenso que se está haciendo con las empresas del Polo Informático. La verdad quiero agradecer particularmente el trabajo de las empresas del Polo, de la CEPID, de la Cámara que las nuclea, porque la verdad que están haciendo un trabajo bárbaro en esto y también ayudándonos a mejorar el ingreso de estudiantes. La verdad hemos, más que triplicado la matrícula de ingresantes a la Facultad en el área de sistemas, así que la verdad que es una de las cosas más satisfactorias que están ocurriendo últimamente. Para la Facultad la verdad que es un orgullo poder haber sido una de las 15 facultades de las universidades, facultad en particular seleccionadas para participar de este programa a nivel de formación de capacitadores. Así que estamos acá presentes, la representación de la gestión y también con todos los capacitadores. Nosotros estamos como facultad trabajando conjuntamente ya hace más de un año con la CEPID en lo que es difundir las carreras de la facultad y bueno, también nos hemos sumado a este plan. Lo que es la difusión de las carreras de la facultad, recientemente hemos tenido la oferta de una tecnicatura que viene resultando muy atractiva, justamente por tratarse de algo relativamente corto en el tiempo, lo que no inhabilita, bueno, dedicación y esfuerzo como todas las carreras, pero era una oferta que nos estábamos debiendo y que hoy podemos estar promoviendo. La Facultad de Veterinarias, participante activo en el desarrollo del Cluster Quesero de Tandil fue anfitrión en la presentación internacional del proyecto focal Alinves 5.0. Hubo charlas y exposiciones sobre la industria láctea, el valor agregado a través de los quesos y el desarrollo nacional e internacional del Cluster Quesero de Tandil. Estamos en la biblioteca del campus de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros es siempre un gusto ofrecer a la sociedad la oportunidad de utilizar estas instalaciones y en este caso con un proyecto que se origina en el Cluster Quesero. El Cluster es un emprendimiento, es un esfuerzo de muchos productores de unarse y de también convocar otras organizaciones, municipalidad, universidad, cámaras empresarias. De esta manera enfocamos coordinando una serie de esfuerzos para llegar a un punto en común. En este caso se ofreció la posibilidad de trabajar con productores de Italia y también de Colombia y para nosotros ese grado de interacción es fundamental. Si en esto la Facultad de Ciencias Veterinarias podía estar ofreciendo estas instalaciones y acompañando el esfuerzo de estos productores, fue así que lo fuimos concretando. La Facultad de Ciencias Veterinarias siempre está atenta a acompañar los distintos proyectos que hay a nivel de esta ciudad y de otras ciudades. El Cluster Quesero se originó ya hace un tiempo, apostó a la presentación de proyectos en distintos lugares y la Facultad forma parte de la comisión directiva. En realidad la universidad forma parte de la comisión directiva del Cluster y en representación de la universidad está la Facultad y en este caso yo como integrante de esa comisión directiva. Pero en general siempre tratamos de formar parte de distintos asociaciones, de distintos esfuerzos a nivel social porque claramente es una necesidad y una obligación para la Facultad estar siempre comprometido con los distintos proyectos de la ciudad. Hoy estamos acá porque es el lanzamiento de un proyecto focal que se denomina Valorización de la Cadena Láctea donde nos agrupa la Cámara Italiana y Argentina de Comercio junto a empresarios colombianos y a empresarios argentinos, en este caso de Tandil. Todos vinculados al sector lácteo, en un programa que intenta, como te decía, valorizar las cadenas lácteas en Colombia en lo que hace la producción primaria, o sea los tambos. Y en Argentina se buscó, digamos, un clúster, fue seleccionado el clúster quesero de Tandil para poder llevar adelante como brazo ejecutor en lo que hace a las queserías, una valorización de los quesos. Nosotros hemos venido desarrollando programas de gobierno de diferentes planes y yo creo que esa historia hace que se lo visualice, primero, a la Cámara Agroindustrial de Tandil, de la cual formamos parte como una cadena láctea, y en particular al clúster quesero de Tandil, como te decía recién, el brazo a través del cual se va a ejecutar este programa de valorización de quesos. Desde la Facultad de Agronomía, Sandra Adam, María Marcela Brescia y Norea Poncio llevan adelante el proyecto Antropología y Tecnología Alimental, una visión interdisciplinaria que basa lo alimentario, tanto espacial como temporalmente, en un conjunto de prácticas y procesos sociales, culturales y científicos. El proyecto en realidad arranca a partir de un proyecto previo que teníamos, donde se hizo acá en azul, que era el rescate de las recetas de las abuelas. Con eso era como un acercamiento a lo que iba a ser la construcción de un patrimonio alimentario bonaerense, el cual no lo tenemos bien conformado. Una vez que empezamos a hacer eso, se edita un libro y a partir de ahí es que surgen que en lo que es nuestra zona, en la parte de nuestra región, en Olavarría, teníamos colonias alemanas, las cuales obviamente tenían que estar incluidas dentro de lo que era el patrimonio alimentario regional. Así es un poco como surge todo esto y además cuando fuimos a hablar con gente de las colonias, descubrimos que también podría ser un acercamiento, no solamente a un rescate de lo gastronómico, sino que era un rescate identitario integral, donde el pie inicial sería quizás lo gastronómico, pero después es como que iba a estar totalmente, o sea, como iba a tener otros complementos y se les hace más. Como nosotros somos un equipo interdisciplinario, cada uno podía llegar a trabajar desde su área específica como para realizar un libro que sea de distribución gratuita en cada una de las colonias, además de ser algo importante dentro de lo que es la reconstrucción identitaria bonaerense y ya no solamente a nivel gastronómico. El equipo interdisciplinario básico somos alrededor de ocho personas, donde hay ingenieros agrónomos, profesores de biología, nutricionistas, antropólogos, licenciados en tecnología de alimentos, pero además de eso se ha sumado un instituto donde los chicos acá estudian historia, que es un terciario, el 156, y también cada uno de los actores sociales que conformaron esto, que son la gente de las colonias, que son los verdaderos protagonistas que va a tener, en realidad, que tiene el proyecto, los cuales son los que nos dieron todo su conocimiento y de ahí es donde estamos sacando todo lo que va a ser la información, la investigación se basa en ellos. En realidad han participado muchísima gente, la forma de participar era, podían hacerse entrevistas, hubo unos libros de actas que fueron circulando por las distintas colonias donde cada uno ponía su testimonio y en ese sentido nos llamaba mucho la atención desde la manera de presentarse, que no era que ponían el nombre solamente, sino que decían, soy hijo de, mis abuelos fueron tales y además el primero que llegó fue y nos daban el nombre. Hacían todo un análisis genealógico sin saberlo, mostrando también su identidad y rescatando eso. Esto fue RUN, el resumen universitario de noticias. Nos encontramos la próxima semana.